Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Un elefante se balanceaban sobre la tela de una araña Un elefante se balanceaban sobre la tela de una araña Un elefante se balanceaban sobre la tela de una araña